Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo Magazine en Español video con tus seres queridos la famosa actriz Ander Chelo. Compartió una foto con su atrevido vestido y su impresionante apariencia en las redes sociales. Esta publicación que recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo volvió a convertir a Erchel en el punto focal de la agenda de las redes sociales y las revistas la famosa actriz. Ander Chelo agregó una nueva a sus valientes publicaciones Erchel quien compartió una foto de su cuenta de redes sociales llamó la atención. Con su vestido y apariencia Ander Chelo 1D Los nombres más sobre los últimos tiempos sigue a la orden del día con sus publicaciones en las redes sociales la famosa actriz compartió una foto de ella recostada en una seslón que esta ves luciendo atrevido vestido en la foto se ve que Erchel tenía tal mirada que sus fans mostraron gran interés en esta publicación. La última publicación de Ander Chelo recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo en la publicación llamó la atención el atrevido vestido de Erchel que lució debido al calor y su mirada recostada en las eslón que los fanáticos dejaron varios comentarios y me gusta contra esta mirada fascinante debajo de la foto con esta publicación. Erchel se convirtió en el punto focal tanto de las redes sociales como de la agenda de la revista. Esta publicación de Ander Chelo en su cuenta de redes sociales reveló una vez más el estilo asertivo y valiente que tiene la famosa actriz. Mire Magazine en Español Video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias seguimos publicando. Las noticias más precisas para ti lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra mood. Esperada noticia como saben la foto de Ander che a su ex amante sin serle recientemente esta situación provocó una crisis entre nuestra pareja favorita en la etapa del matrimonio. Incluso se rumoreaba que Hakan saben que envió un mensaje a Memetrera a través de sus amigos en común diciendo aléjate de Andes siendo así han comenzado a surgir detalles sobre la crisis que vive nuestra joven pareja al parecer Ande no han hablado durante dos días debido a este disgusto. Porque después de que sucedió este incidente se supo que Hakan Sabang quien se enteró de que Ander, Chell y Mehmetnei se saludaron cuando se encontraron no pudo soportarlo supuestamente. Dinger dijo que todavía saludan a Ande como un amistoso entonces se supo que Hakan le dijo a Ander, Chell me divorciaré de ti si tal situación se repite incluso cuando se casan no se sabe por ahora cómo reaccionó la bella actriz ante esta situación sin embargo. Gol a reacciones de Hakan. Sabang muestran que está muy celoso de Ander, Chell que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español canal de YouTube no olviden suscribirse a Magazine en Español canal y compartir Magazine en Español video con sus seres queridos adiós.